Pues ahí está, el silbato que ya escuchan, rueda la pelota, la mueve el Club Deportivo Trena y lo hace en zona de retaguardia la presión tímida de Gianluca Simeone. ¡Qué buena! ¡Bien, bien! Creo que habla perfectamente español, sobre todo para el más cerca, toca, pasa, todo eso lo controla. ¡Ojo al pase! ¡Ya es Luka, ya es Luka, ya es Luka, ya es Luka! ¡Te lo canto! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Yandina, Mita, Simeone! ¡Al 15 de juego! ¡El balón largo en el despegue del Genés Deportivo! ¡Por encima de la defensa! ¡No llega Jesús Pozo tampoco al Es del Río! ¡La gana el argentino! ¡La gana ya es Luka! ¡Que consigue controlar dentro del área! ¡Y rasean el mano a mano por debajo de Antonio Ayala! ¡La tercera bombita de la temporada! ¡Aparece en el San Juan Bosco de Utrera! ¡El puño apretado arriba del argentino! ¡Miraba al cielo como mira hacia arriba también el Genés Deportivo! ¡No se puso nervioso! ¡Yandina, Simeone! ¡Apareció la pólvora! ¡Apareció la dinamita del Genés! ¡15 de juego! ¡Otra vez Yanduka! ¡Otra vez Simeone! ¡Yandina, Mita! ¡15 de juego! Yanduka, José Ramón y Erick Aguado ¡José Ramón, Erick Aguado, Erick Aguado, Erick Aguado! ¡Desde el suelo tocó Edurión! A Hugo que se pegue Ojo, ahora ha llegado con peligro ¡Ojo Rubén Cruz dentro del área! ¡Le rebañó la pelota! Peina, Gianluca Simeone ¡El rechace para Gianluca! ¡Voleó Gianluca! ¡En la dejadita de Carri de diestra! ¿Quién si no? ¿Quién si no? ¿Quién aparecía ahí? ¡Kaiser! Muy buen partido de Oca hoy Y el cuero, ahora el espacio para Erick Aguado En cara a Erick Aguado Imaginemos cosas chingonas Le puede pegar, le puede pegar La dejada para Burdesky, le pega ¡Gol! 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 En la frontal de la grande Otra vez el Jerez Salió rápido, robó y corrió Con balón al espacio para Erick Daniel Aguado Se monta en la moto el de Monterrey Imaginando otra vez Cosa chingona Con su sombrero de ranchera Gritando eso de ¡Sigo siendo el rey! Pero el rey, la corona Se la acabó poniendo la jugada Fabián Burdesky Que le reclamó En la frontal de la grande Y de empeine A la derecha De Antonio Ayala Amplía ventaja Mete el cuchillo hasta adentro Ingeniería alemana Apareció El volcán bávaro del Jerez 43 de juego Edurula, espacio para quien, para nadie Ahí va a llegar Ale Rasines Que se va a quedar la pelota Se acabó esta primera parte Ahí viene, viene el disparo Viene el disparo, viene el disparo Arriba Arriba por muy poquitos Ahí se viene la falta ¡Fuera! Madre mía Centro, Carri Remató según venía John Dinamita Simeone En la izquierda con Riqui Ahí viene Riqui Emparejado Con... Viene Riqui Le pega Riqui Se va, se va, se va, se va Diego García Diego García Consigue Zafarse de la marca Da hasta tres futbolistas Va a centrar, va a centrar Le va a pegar Cano Quesada En dos tiempos Conduce Manu Maeza Juega para José Ramón Sirve José Ramón ¡Oh Dios! ¡Qué buena, qué buena era! La arroja Gianluca Simeone En una contra de Libro Realmente y ahí está Otra vez El Jerez va a hacer otro El Jerez va a hacer otro Viene José Ramón Erick Aguado Gianluca Riqui Hugo Carrillo Esto es un orgullo Ojo Plusco Dentro del área Plusco va a marcar gol Fuera de juego Fuera de juego Anulado el gol A Plusco Menos mal Porque si no Fíjate lo que es el fútbol Saque de banda Que no se llega a sacar Porque dice Juan Manuel Ruiz Aguilera Que no hay tiempo para más Se lo lleva El Jerez Deportivo ¡Gracias!